muy buena gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático como vieron en el título del vídeo hoy tenemos un nuevo lanzamiento de la casa de light blue y vamos a estar hablando sobre italian love así que si quieren saber la reseña completa de esta fragancia y mi opinión sobre ella por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar con el tema del packaging vamos a hablar un poco sobre su botella que es igual a todas las light blue como pueden llegar a ver el formato es lo mismo me gusta mucho más esta edición que tiene por la tapa en blanco por destacar algunas cositas como el italian love pero es prácticamente la botella igual lo que si hay cambio es con su cajita ya no viene a tercio pelada ahora viene como una caja común normal tradicional con lo cual ni la resta ni le modifica para mí que esté a tercio pelado no no le cambia nada es una caja de las típicas comerciales no es tampoco ni resistente es una edición limitada esta es un perfume que es obviamente una concentración de eau de toilette y es un perfume que viene de 100 mililitros y si no miento de 50 mililitros vamos a atomizar un poquito lo que viene siendo esta fragancia y vamos a comentar un poco de esta de este perfume que fue obviamente lanzado en este 2022 llevará unos 23 meses de lanzamiento quizás un poquito más este es un perfume que al igual que pasó con él con el forever fue lanzado por llamar a mason dio que es la perfumista detrás de esta fragancia y bueno las notas son muy similares a la fragancia que le estoy comentando es más de hecho muchos comentan que hay poca diferencia entre lo que es un cambio al otro es un perfume que están ambos supuestamente están como que este va a ser el único año que se lance este fue en el 2021 y este en este 2022 que tienen semejanza bueno vamos a descubrir un poquito esta fragancia este es un perfume que la verdad nos vienen a plantear que es un perfume acuático cítrico y aromático no las notas la verdad que convence bastante sobre todo cuando uno percibe en su salida ese pomelo tan radical que veíamos también en light blue forever ese pomelo tan realista combinado con una nota cítrica de bergamota esas las notas de salida cuando el perfume se empieza a ir secando vamos a encontrar esta parte un poco medio volátil no del perfume como yo lo llamo que entremezcla como una cierta similitud a lo que es como brisas marinas como esa calma de perfumes acuáticos de aquellos tiempos pasados no que tiene esta reminiscencia de notas ozónicas a su vez va a tener estas partes también un poco más verdes notas verdes la escriben tiene esa similitud como si tuviese albahaca de ese estilo de notas verdes no quizás se te puede venir a la cabeza algún que otro perfume por ejemplo a mí se me viene en la cabeza sacando al lado de light blue forever el tema de esta de esta similitud con estas notas verdes esta apreciación que tengo yo con el egge de la casa de nishané esta similitud verde luego obviamente va a tener la nota de hojas de violeta que le da como una parte un poquitito más seria a la fragancia un poquito medio a polvo o sea no es tan apolvada como tal pero sí un poquito más jabonosa no y luego va a tener una nota y de madera de cashmere que lo que va a hacer esta madera de cashmere va a ser tratar de ponerlo un poquito más cremoso darle un toque medio amaderado y un poquito más cremoso cuando el perfume se empiece a ir secando ya vamos a tener una nota que yo sí que la percibo bastante sobre todo en su secado no que es esta nota de madera de gaia que le da como un toque más a un mato no tan ahumado no pero es un toque ahumado más amaderado que la versión del light blue forever y lo que vamos a encontrar acá va a ser una similitud una parte medio jabonosa del almizcle una parte más verdosa del patchouli con en combinación con la nota de vetiver y prácticamente es esto es una un perfume que va a tener una reminiscencia no voy a hacer una comparación porque obviamente el light blue forever ya está reseñado completamente en el canal pero sí que tiene una similitud obviamente si nosotros nos atomizamos esta fragancia por ejemplo por acá y lo hablemos en cuanto al blotter va a tener una similitud casi es que los que no los conocen y los huelen al mismo tiempo a decir que son iguales o muy idénticas tiene una similitud de casi 90 95 por ciento ese 10 o 5 por ciento quizás yo lo veo mucho más en el secado quizás este tiene un impacto el light blue forever un impacto un poco más fuerte de la nota de pomelo pero ese pomelo lo comparte también acá esta nota de bergamota también la comparte por acá y estas notas ozónicas también se comparten es un perfume con muchísima semejanza ese 5% que no voy a hacer una comparación porque prácticamente es esa la diferencia ese 5 o 10 por ciento que yo llevo a percibir un poco más en su secado es el tema de las notas amaderadas quizás acá en este perfume se lo puede llegar a percibir un poco más dulce un poquito más amaderado un pelín un pelín más ahumado pero apenas un poquito porque en el otro caso no teníamos notas amaderadas no este es como un perfume que tiene un carácter un poco más diferente lo hace ser más versátil esta es una fragancia que cuando yo hablo del tema del performance ya lo estuve probando estuve haciendo chequeos con las dos vuelven se va a mencionar no me interesa hacer una comparación de estas dos pero obviamente lo que es el performance de esta en general dura bien más o menos unas de 6 a 8 horitas está durando perfectamente y también obviamente en mi opinión es es como que sale no tan fuerte como su versión light blue forever no es tan fuerte no es tan invasiva como esta light blue forever es como más tranquila va a estar se va a sentir es una tela bastante bien no sé por ejemplo a mí me ha pasado que hay días que se torna un poquito más volátil y termina siendo como que en una hora hora y media empieza a proyectar una estela de un metro metro y medio y luego se empieza a ir achicando queda ras de piel pero queda muy bien es un perfume que va bien que te va a acompañar esas seis horas tranquilo ocho horas se puede extender un poquito más a ras de piel es un perfume que va en burbuja unipersonal te mueves se siente se percibe bastante bien brevemente no en el caso del light blue forever a mí me dura un pelín más no mucho más pero me proyecta mucho más es un perfume muy radical con el tema del pomelo en este caso ya lo tenemos más refinado no tan fuerte me parece como que esta es como si el light blue fuese una versión extrema no de este italian love este italian love es un poquito más más reservado más tranquilo yo siempre lo veo como como esta imagen estuve estuve comparándolos me parece que son muy similares que son fragancias muy idénticas en en tema de duración me parece que vamos por el mismo lado solo que proyecta mucho más la italiana la light blue forever el tema de cuando utilizarlo es un perfume que para mí rinde bien en estaciones cálidas me gusta mucho utilizarlo sobre todo en un verano me parece que es perfecto pero a diferencia de la anterior versión en este caso podemos utilizarlo podemos apreciarlo un poquito más en las estaciones de primavera me suena que va a estar bastante bien de hecho acá ya lo comenzamos hace unos días y la verdad me está yendo bastante bien me parece que es un perfume que independientemente no de todo lo que viene siendo lo radical que su cítrico las notas ozónicas las notas verdes me parece que está bien es ideal para estas estaciones para el día o para la noche este es un perfume que me parece que se va bastante bien centrado lo que es la parte diurna no este es un perfume bastante diurno el tema del sexo de esta fragancia para mí es un perfume totalmente masculino las chicas lo pueden utilizar pero hay una versión femenina de este perfume y también el light blue forever tienen sus versiones femeninas por eso en esta versión que es la versión masculina me parece que si está correcto el titularlo no como que es un perfume masculino con el tema del uso ya con la light blue forever me parece que era un perfume bastante casual que llegaba un pelín a lo semi formal me ponía en duda si llega o no a lo semi formal porque realmente es muy muy radical me parece que es un perfume casual y ahora que olía esta versión este perfume me parece que sí que va de lo casual a lo semi formal yo creo que está pero este perfume tiene ese 5 10% de diferente que lo hace ser más versátil me parece que es una muy buena opción de hecho yo hoy en día si tuviese que elegir en uno de estos dos obviamente me gustan los dos me gusta 200 mililitros de esto está bien porque puedes combinarlo de 100 y 100 hay por ejemplo el light blue intense tenés su versión de 200 mililitros me parece que esto comprándote uno de cada uno tenés una versión que puedes utilizarlo uno para un momento otro para el otro me parece que está perfecto no porque tenés 200 mililitros en fin pero lo importante de esto para recalcar no como lo hago yo es que si tenés que elegir uno en particular yo me elegiría un poquito más por el italian lab simplemente porque me gusta el punto de versatilidad que tiene solo por eso pero ambas fragancias de hecho hay mucha gente que tiene más por el light blue forever y es entendible las dos los dos perfumes son un golazo si puedes tener los dos de 100 mililitros me parece perfecto si esta versión ya es muy complicada de conseguir la light blue forever si lo puede llegar a conseguir un precio razonable me parece perfecto la italian lab la versión no sé por qué la versión masculina siempre está más barata que la femenina si lo puedes conseguir es una edición especial no sé si lo van a prolongar esto o si después ya se discontinúan la verdad yo no lo sé yo lo compré porque me parecía que tenía ganas de probarla ya que esta fue una versión esta la tiraban un poquito más acuática o un poquito más diferente y me parece que lo cumple quizás no tan acuático pero si lo cumple así que es una fragancia que si tengo que elegir una de las dos me quedaría más con el italian lab por eso que les comentaba pero me gustan las dos ambas me gustan me gusta tener 200 mililitros poder utilizarla cuando quiera en cualquier momento y no tener estar tan pendiente decir me estoy gastando esto me estoy gastando más de lo otro me parece que utilizar las fragancias y eso quiero también dejar ese breve mensaje no porque es breve no tiene nada que ver con la reseña pero por más que sean ediciones limitadas o esto o lo otro es importante entender que los compramos para usarlo para poder disfrutar de estas fragancias y no para coleccionar las y dejarlas en un costado y decir bueno es si te quedan 5 mililitros no se pueden conseguir y lo querés tener ahí como si ya no te sirva más pero quieres olerlo me parece perfecto pero tener 100 mililitros y decir no tengo miedo tengo miedo a que no la encuentre más con ese miedo no podemos utilizar ninguna fragancia de hecho no pero yo pongo en esto si te gusta mucho anda por una anda por la otra fíjate que me parece que la light blue forever difícil pero se puede llegar a conseguir el italia love está en venta o sea que cualquiera de las dos me parece perfecto tenerlas así que bueno gente vamos a hablar sobre los puntos positivos y puntos negativos de esta fragancia puntos positivos me parece que tiene analizando bien esta fragancia me parece que tiene unos cítricos destacados unas notas aromáticas verdes esas notas verdes las tienen perfectas bien marcadas el fondito de almizcle mezclándose con las notas un poquito más amaderadas me parecen excelentes también tiene una composición aromática que si uno lo huele lo puede comparar con un perfume nicho tranquilamente vuelvo a mencionar lo mismo que pasaba con el light blue forever es que yo lo comparaba con estas casas nichos por ejemplo índole aqua de parma que tienen estos cítricos que dominan muy arriba que están muy bien logrados bueno estas fragancias está en particular también me hacen acordar muchísimo de esas casas entonces me parece que por el precio que se maneja por la versatilidad que tiene sobre todo en esta fragancia no la versatilidad el uso y cómo está construida aromáticamente me parece un perfumazo a pesar de que hay muchos que también han comentado en foros en redes en cualquier lado hay opiniones reseñas y todo eso que te dicen que si ya tenés una no vale la pena la otra pienso que si te gusta uno y quieres tener el otro como no hay 200 mililitros me parece que es una fragancia típica de 200 mililitros puedes ir por una de 100 o por una de 50 para experimentar y probar qué tal si te parecen o no y si no tenés está la de blue forever y ya no la conseguís me parece que esta es una excelente opción no eso es lo positivo lo quizás negativo lo único negativo es que si no te gusta este cítrico radical de lo que viene siendo el pumelo y esas notas que para mí en este caso del light blue forever se ve un poco más fuerte no sé si te va a llegar a gustar puedes probarlo en las perfumerías está de esta fragancia me parece que en esta versión sí que lo domina bastante bien lo equipar y lo empareja bastante bien con diferentes tipos de notas y lo hace ser más pasable en la anterior versión era un poquito más chocante un poquito más fuerte pero me parece que si no te gusta tienes que ir a probarlo así que bueno gente hasta aquí ha terminado esta reseña del italian love de obviamente light blue de la casa de dolce gabbana así que si ustedes tienen algún tipo de comentario que hacerme sobre esta fragancia sobre la otra si tienen alguna idea o algún cambio que quizás yo no lo estaría percibiendo por favor déjamelo saber en la casilla de comentarios también agradecería como siempre que si te gustó el vídeo y dejes un like que te suscribas al canal si es que no estás suscrito y que activen la campanita para que te lleguen las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando en la descripción del vídeo mi instagram para que puedas chequear todas las reseñas y algunos shorts y reels que suelo también subir cualquier cosita estamos en contacto gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego